hola hola cómo están bienvenidas aquí al canal gracias por acompañarme nuevamente en este vídeo aquí voy a realizarle su cambio de uñas a mi hija esta es la manita de mi hija y por ahí ya tiene ven una uña ella misma se jaló el acrílico pero ya tiene mucho crecimiento la verdad es que no había podido realizarle su realizarle su cambio de diseño por falta de tiempo pero aquí vamos a cambiarle el diseño vamos a cambiarle la punta y ya saben que con ella yo batallo en yo yo batallo con ella en que me acomode la mano siempre me pone la mano volteada pero bueno ya ya sé cómo es ella aquí lo que estoy haciendo es con mi punta de grano extra grueso ahí ustedes ven yo se la vuelvo a voltear con mi puro mi punta de grano extra grueso punta de seguridad estoy removiendo lo más que puedo del gel y del acrílico porque vamos a realizarle un nuevo diseño y voy a estarle cambiando también la punta yo le mostré a ella unas uñas en punta almendra y me dijo que sí que si le gustaban le digo pruébalas te van a gustar te va a gustar este tipo de punta la vas a sentir cómoda y me dijo que sí así que lo que voy a hacer es que también le voy a hacer la punta almendra en la otra mano tiene las uñas un poquito más cortitas porque les digo que ya empecé empezó a pelar se empezó a pelar el acrílico y antes le dije no lo hagas no lo hagas espérate que yo te puedo hacer tu relleno y ya dejó de pelárselas pero ya se las estaba pelando y es que la verdad chicas no había tenido mucho tiempo no he estado trabajando al 100 mi hija recuerden yo les comenté en un vídeo anterior la historia de lo que hemos pasado con mi hija la más pequeña y pues ahora sí estas dos últimas dos tres últimas semanas que han pasado hemos estado regresando al hospital con ella por lo mismo del dolor de náuseas de vómito entonces mi tiempo ha sido un poco corto se puede decir les digo no estoy trabajando al 100 y pues no había tenido el chance de sentarme a hacerle su relleno a mi hija pero bueno no voy a hacer un espacio y voy a hacerle su relleno porque si no va a acabar pelando de todas las únicas aquí como pueden ver yo ya le corte su uña se la puse en punta almendra me dijo que ella quería unas uñas moraditas y dije bueno ella no me dijo que el color morado y ya yo hice lo demás saque este acrílico en tono moradito estoy utilizando el pincel de la marca nail factory que es un número 12 es uno de mis favoritos los pinceles de nail factory no es por nada chicas pero yo se los recomiendo al mil a mí me encanta yo tengo uno número 10 que lo tengo desde hace años que era la presentación todavía en color rosita y súper bueno súper bueno súper bueno claro está siempre y cuando nosotros cuidemos nuestros pinceles nos van a durar mucho 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 tiempo y a mí me encanta en este caso el este pincel esta nueva presentación trae un poquito el pincel más largo los cabellitos más largos y a mí es algo que a mí me encanta y el eso que tengan la forma así como tipo lengua de gato que le llamábamos en aquel tiempo verdad no sé ahora pero yo me quedé con eso de que es como una tipo lengua de gato se me hace muy práctico para acomodar el acrílico a mí los redondos no me gustan no me gustan no me gustan por eso suelo a planar los entonces si vienen a planados mucho mejor para mí y este tipo de forma de lengua de gato de lengua de gato perdón me gusta porque se me acomoda bastante el pincel la punta para poder sellar en área de cutícula y limpiar en laterales como ustedes lo están viendo estoy trabajando con el monómero de john elz les comentaba que por ahí todavía me queda así que entonces estoy tratando de terminarlo para después probar tengo muchas ganas de probar el monómero de valentino déjenme ustedes en los comentarios quién de ustedes ha utilizado el monómero de valentino qué les parece el olor la consistencia ha secado rápido secado medio déjenme me gustaría saber sus comentarios para las chicas que lo han utilizado que les ha aparecido el monómero pero si tengo ganas de probarlo y estoy esperando que pues no que se me termine el monómero de john elz pero que me quede ya un poquito para entonces encargar o que ellos pongan promociones porque a veces llega a haber una que otra promoción y pues ahí aprovechar para ordenarlo pero si tengo ganas de probar este de vivir y peor que ahora se llama y también tengo ganas de probar uno que se llama mail y algo así de mail y que me recomendaron mucho quiero probarlo para ver qué tal estoy entre esos dos no sé cuál vaya a ordenar pero siento que que le tengo muchas ganas de probar el de vivir y peor así que vamos a ver vamos a ver por ahorita todavía tengo bastante monómero de john elz tengo una botella todavía entonces y como les menciono no he trabajado al 100 pues ahí tengo bastantito verdad estoy acomodando aquí líder este líder también que lo tenía por ahí guardado dije voy a sacarlo vamos a ponerlo en estas uñitas me gusta mucho o me gustó mucho como le quedó la punta almendra la verdad es que me le luce me gusta como se le ve y le digo a mi hija lo hace sentir más cómoda ella en la escuela pues utilizan mucho lo que es la computadora entonces siento que se le va a hacer muy muy cómodo para el momento de estar en el teclado y de por si hay algo en su uña pues cuadrada pero ven que le crece así como también hacia abajo y a ella le gusta tener sus uñas largas le digo déjame hacerte la punta almendra y pues la ventaja de ella también es que le crecen bien rápido chicas a mis hijas a mis tres hijas les crecen bien rápido las uñas pero dos de ellas les gusta traer las cortitas lo que viene siendo mi niña la chiquita y una de las gemelas la otra gemela le gusta cortarse las uñas siempre andan con el corta uña en la mano y a la que la gemela que le estoy haciendo la uña las uñas en este momento a ella si ella le gusta cuidárselas aún aunque yo no le ponga nada ni gel ni acrílico ni nada en su uña ella se las cuida le gusta traer las largas largas y por eso decidí le digo te hago tus uñas me dice sí entonces decidí hacerle sus uñas a mi hija y me encanta saben que me encanta me encanta entonces yo feliz de hacerle las uñas pero pues sí a veces se me ha complicado por el tiempo de lo que les menciono de mi niña pero aquí ya pude hacerle su relleno lo único que ya cuando terminamos le digo cómo te gustaron dice que si le encantaron y todo nada más que ella quería un moradito más oscuro y le digo bueno pues ahorita estamos en 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 primavera ahorita los tonos son pasteles ya para la otra te pongo un morado más oscuro si quieres y le dio risa pero si le gustó le gustó cómo quedó y ella es así ustedes van a ver este diseño si le podemos llamar sencillo porque ella es así no le gusta que le ponga nada más el glitter y las uñitas le dije yo quieres que te haga una flor 3d algo así me dijo no nada más así digo que vamos a dejarla nada más así ya le he grabado anterior les he grabado anteriormente las uñas que le he hecho y se pueden dar cuenta es como que su estilo algo sencillo en las pide luego en un solo color y una de glitter sencillo no no es de que le guste tanta cosa o tan llamativo no algo así algo así nada más lo que sí tengo es que batallo mucho con ella que me voltea la mano y le digo hay no la voltea este la voy a amarrar pero pues es mi hija y lo paso así que no tengo problema con esto pero si le digo ponte suavecita voltea me la mano no me la voltees así ahí estoy con ella batallando también pero me gusta hacerle las uñas aquí lo que hice fue poner un poco de glitter cerca del área de cutícula para qué abajo que del moradito como que el líder se vea en área de cutícula y el moradito abajo eso es lo que estuve haciendo acomodándolo bien para que quede delgadito recuerden que en área de cutícula también no debe de quedar tan gruesa la uña entonces estoy tratando de acomodarlo muy muy bien para que no quede grueso y todavía lo voy a encapsular aquí vengo y agarro mi acrílico moradito lo coloco en digamos tres cuartas partes de la uña y lo empiezo a acomodar ya para que toque el glitter lo hago suavecito palmaditas palmaditas para que se vea y como un tipo difuminado que se note el glitter pero que no se note la línea así entre el morado y el glitter y vamos a acomodarlo lo llevo a punta palmaditas palmaditas cuando ustedes ven que yo meto mi pincel al monómero es porque lo meto para hidratar y pero lo limpio el exceso porque no quiero que se recargue de demás monómero porque va a mantener mi perla húmeda y no quiero eso entonces lo meto para hidratar pero retiro el exceso y vengo y acomodo mi acrílico estoy como les digo estoy trabajando con el monómero de young nails y es un monómero de secado medio no es ni rápido ni es lento por lo mismo de que su aroma también no es tan fuerte y eso permite que molde esto acrílico que lo estés moldeando como ustedes pueden ver yo ahí lo estoy moldeando moldeando acomodando porque no es de secado rápido y pues eso me permite aquí lo que voy a hacer es que voy a encapsular lo que viene siendo el glitter la uña del glitter y la uña que lleva el glitter en la parte del área de cutícula nada más lo demás no lo encapsulo y voy a limar a darle pues sí darle su forma y también a la uña limar quitar el exceso de acrílico y que nos quede listas sus uñitas como les mencioné es algo un set sencillo pero me encantó como quedó me encantó la forma almendra y espero que ustedes también les haya gustado este vídeo déjenme en los comentarios no olviden dejar su like su comentario compartir suscribirse si aún no lo hacen también pueden seguirme en mis redes sociales en facebook en instagram en tiktok y ahí les subo a veces los trabajos que no subo acá yo se los comparto allá gracias por acompañarme nuevamente en un vídeo que tengan un feliz y bendecido fin de semana gracias por estar aquí nos estamos viendo en un próximo vídeo y próximamente les traeré otra historia bueno no otra tengo varias tengo varias pendientes pero les voy a traer otra historia y también les voy a traer la historia en contándoles lo que ha proseguido con lo de mi hija porque en el vídeo que le subí vi que algunas tenían esa pregunta de que por qué no le retiraron la apéndice en esa misma en esa misma cirugía entonces voy a como a contarles de más o menos yo ahí les conté en ese vídeo pero voy a explicarles y qué es lo que prosigue o qué es lo que ha continuado así que yo les estaré contando aquí gracias nuevamente por estar aquí muchísimas muchísimas gracias por siempre acompañarme por siempre estar pendiente conmigo gracias gracias de verdad que tengan un feliz y bendecido día nos vemos hasta un próximo vídeo y al final pues ustedes pueden ver el resultado de estas uñitas bye chau